Bueno, pues seguimos adelante, amigos y compañeros, vamos a ver otro de los temas, a ver si está. Uno de los temas nuevos, y señor, la música nueva para ustedes. Escucha, qué bonito empieza, dice. Vamos, uno de los bonitos temas nuevos, se llama, se titula, las arpas, las arpas voladas. Escucha, qué sabor, cumbia, cumbia. Vamos, con el ser, sabroso, es el grupo sub... Oye, qué bonito empieza, dice. Es el grupo los chupedones. Venga, qué sabor, las arpas voladas. ¿Qué están? ¿Cómo dice? Oye, ¿quién la toca, dice? ¿Quién la toca? Cumbia con sabor. Escucha, quién la toca, dice. Cumbia, 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 cumbia. Cuenta para el mundo. ¿Quién es? Con los chupedones. Ajá. Es Jorge Tosquí. La cumbia de las arpas voladas, dice. Oye, qué sabor. Grupo los chupedones. Y publicidad en la flaky. Son Lulita en la bella. Qué bella. Oye, qué sabor. Oye, ¿cómo dice? Unas arpas poblanas. Cumbia, 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 cumbia. Cumbia, cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. Venga, con sabor, dice. Oye, la música sabrosa. Las arpas, las arpas poblanas. Una cumbia con sabor, como dice. Cumbia, 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 cumbia. Venga la música, sabrosa, dice La cumbia de las armas volanas Tiene que el sabor, tiene que el sabor Esta noche me la tengo, dice yo Vamos a bailar Oye como dice Que cumbia, el día de hoy Bailamos, cumbia Cumbia, 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 cumbia Venga en el sabor, dice Las armas volanas Clubos de chupetones Y publicidad en la flakies Chulululita la bella Como dice La chica de los éxitos Los que? Cumbia, cumbia, cumbia Las tarpas Cumbia de las tarpas volanas, dice Cumbia con sabor Vamos a bailar Dice Cumbia, 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 cumbia Oye como, oye como dice Venga ese sabor Disco de los ovnis Con unas tarpas volanas dice Baila, Osa, Osa baila, dice Se van las armas doblanas, dice De Jorge Tosquil La cubia con sabor, dice Ajá De cumbia Cumbia, 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 cumbia Echar el sabor, dice Se va el demasiado Un éxito de publicidad en las flackeys Y el sonido Cumbia, 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 cumbia